Música Bueno miren quiero enseñarles Como Revientan las anonas Miren que chulada Vamos a cortar la primera Miren Miren que bonito Wow Miren que sabrosura Tenemos para los amantes De que les gusta comer chile Chile y limón Que más quieren ver Chile y limón Bienvenidos A un nuevo Vídeo Que vamos a hacer Katerin Elija de Cigaramo Miren quería mostrarles Bueno enseñarles Todos los cadáveres de coco que tenemos ahí Miren Chulada que bajamos Bastantes cocos que había en el palo Y hoy les quiero mostrar Como se ven las anonas Ya les vamos a enseñarles Les vamos a dar un recorrido Aquí donde vivimos nosotros De la fruta Ajá Que es lo que tenemos de fruta Ahorita no están Pero Pero Algunas Quiero enseñarles ahí Quiero enseñarles Los nervios Aprestame la cama Bueno miren Quiero enseñarles Como Revientan las anonas Miren que chulada Miren que Chulada Miren Como que Ostra Y vos que estás haciendo ahí subida En ese tabanco Te vas a calle Miren Y aquí está otra Miren Rajada Y por aquí está Allá está otra Allá está otra Ya vamos a ver Hoy todas reventaron De un solo Vamos a cortar la primera Miren Miren que bonito Wow Miren Que Sabrosura Dianona Y todo esto Miren Espérate Toda esta agüita Esa agüita Es agua Dulcita Si supieran Que rique es agua Uy Miren esta Ya estaba Y hasta aquí Allá está A ver Desde cuándo Había rodeado Porque mirad De un solo Se desprendió Esta gente Como madura Por eso te digo Miren Salió con el Pezoncito Si es que ya está madura Pero que buena Miren Que chulada Dianona Es de la blanquita Y es de la blanquita Y bien alto el palo Miren Yo estoy en esta escalera Y Vamos a bajar Este otro Y ya le voy a enseñar Lo demás Aquí está otra Miren como revienta Que chulada Chulada De maiprieto Vamos a bajar Esta otra Miren Ahí está Toda partida Vamos a cortarla Miren Esta si está algo negrita Miren pues esta negrita Ah no Pero la no Pero esto solamente Es enzimita Ahí andan las hormiguitas Chupando esa aguita Bien dulcita Vaya Vamos a cortar la otra Está llena de mielita De miel Las hormigas Y las avispitas Miren esta otra Ahí va Ahí va Ahí va Que privilegio Tan hermoso De lo que tenemos aquí En El Salvador Que chulada El que siembra Cosecha Dicen Trae las Cati Vamos a enseñárselas Las cuatro Que no más había Las otras No les he grabado Ha grabado He hecho bastante He hecho como más de 20 Y Y Y pues Aquí te voy a poner esta otra Esta Aquí así Miren Que chulada Cati Bajando Tremendas Anonas Esta ya está madura Esta ya está madura Pero Se las vamos a regalar A unos amigos Que vinieron ayer Un saludo ahí Para Don Manuel Y Nia Reinita Que les dije yo Miren Tengo anonas Pero no han reventado Ayer en la tarde Va Cati Y miren ahora Ahora Como Pringua noche Amanecieron Ya reventada Que chulada De anonas Y allá Buscamos Bajamos El poco Vamos a ver Si lo apodamos Lo abonamos Desde este año Lo vamos a estar abonando 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 Este Este de guanaba No echa nada Solo sombra Este palo es de guanaba Pero dicen que Las hojas Para té Son buenas Y Y no sé Verdad Nunca lo he comprobado Pero si Aunque aquí están muy juntitos También estos Pero si Ajá Haría más sombra Que chulada Ahora les voy a ir a enseñar Ayotes o pipianes Creo que son Ya se los voy a ir a enseñar Aquí están Las flores Pero estas solo son flores No han echado todavía Las flores No sé si les mentiría Si les digo Ayotes Pipianes Porque la verdad No sé Esa es otra Otra matita Aunque ya vamos a ver Aquí hay un mamón Miren Un par de mamón Levanta esto Por aquí Levanta este Cati Este mamón Si alguien lo quiere Pues se lo damos Que se lo lleven Aquí hay un Un Nispero No Un mamey Don Balmore También quería Unas matitas Le podemos tener Este de mamey Don Balmore También quería Este de paterna Mira Dono de Pepeto Ajá Del Pepeto Largo Vamos A una bolsita Si Que ya es muy grande Este La raíz Se hace muy grande Y cuando uno lo arranca No se me viene Cuanto de raíz Perfecto Ajá Miren Hasta allá Va Ajá Este es de pito Ajá Este es de palo de pito Este es de cara Cuando hay una Este palo de pito Hacer con frijolitos Y Dios Guarde Tenemos pito Allá está Un 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 voladito Que no sé Si Ese Mira Ajá Después vamos a ver Si es ayote O es pipián Así es que Así están estos Este palo Es de mango Indio O mango Liso Este es de mango Ciruela Este otro Que está aquí También es de mango Indio Este Ahí le estamos dando Un recorrido De cuantos árboles Frutales tenemos Aquí está Otro Anona Este anona No ha hecho nada Este es de la rosada Pero El año pasado No la abonamos Así es que Por eso No Una chiquitita Echó Este otro Así es que Vamos Para aquí abajo Aquí donde nosotros Vivimos Por el momento ¿Verdad? Tenemos esta hermosa vista Allá Al fondo Está la milpa No es de nosotros Es de los vecinos Espérame que yo creo que estoy Ah Aquí abajo Allá está la milpa Ahí está la milpa Y aquí abajo Ya vamos a ver Ahí está Katy Aquí abajo Tenemos Una grada Jardín ¿Ves? No sé cómo se llaman Tampoco Estos jardines Mi mamá Es la que Siembra esto Tenemos un palito De coco Aquí Vaya Bajando Aquí tenemos Este palito De coco Que ya va Que ya va Engresando Ya Tenemos para los amantes De que les gusta Comer chile Limón A la vez Chile y limón ¿Qué más quieren? ¿Ves? Chile y limón Y si padecen De gastritis Tenemos Ávilas Aquí Para hacer un licuado De sábila Ya está Lo único que ahorita Está un poco Montosito Allá arriba Este es limón Limón Indio Y le falta Todavía No lo hemos apodado Bien Porque queremos Que dé la cosecha Nada más Miren Que cosecha Más bonita ¿Ves? Chulada Por aquí Vio un limón Bien Lisito Que ya está De punto De cortarlo Pero por aquel lado Lo vi No sé Pero aquí Hay más limones Gajos de limones Ahí hay otro Gajo de limón Ahí está Otro gajo De limón Este es otro Miren Chulada Otro palito De coco Miren Esperando Que peguen Así Aquí está No sé Cómo se llama Estas son Florcitas Que mi mamá siembra Allá está La ruda Para Para traer Suerte Allá sembró Otra 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 Ruda Así Porque se quiebran Estas son Veraneras Este mango Este mango Es mango Tomi Es un mango Así Cholo Así Ah pues Es tomi Aquí tiene más Más otro palito De esos De flores Miren Veraneras Y los Unpopulos Los han comido Ah Este veranero Veranera roja Y de la blanca Y de la amarilla Ah pues De los tres tipos De veranera Aquí teníamos Aquí ten Esta cuando le pica A una La gran A uno La muerde Y medio Se traga Los marguitos Y le quita El dolor El dolor De la picada Aquí teníamos Todas las cepas De De Guineo De manzano Pero Le dimos Porque ya Se estaban Agrandando Mucho Tenemos Licha Esta es licha De ahí anda Queriendo crecer Y que no Y que así Y que no Aquí tenemos Alcaparra Alcapates La cosa Alcapate Para las comidas Este es Alcapate Monté Y huele A ¿Cómo se llama Este olor Cate? Este olor Del alcapate El apio Puro apio Huele Igualito Al apio Aquí está Un palito De mamón Este no sé Si lo vamos A dejar Que crezca Este es Un mango Panadez Chulada De mango Panadez Pero Y este Es un Coco Este coco Tengo buena Mano Este coco Es menor Que aquellos Que están allá Que aquel Y que aquel Son menores Y miren Que cepa La que va Buena cepa Y este Así se los Digo Un año Y este Echando Coco De otro Aquí teníamos Una callinita Recién Recién Quemamos El monte Por eso Que se ve Así Ahí teníamos Unos pollitos Y una callinita Aquí tenemos Este Papaya Dos palitos De papaya Tal vez Echan Ya cuando Esto se pudra Bien Lo vamos A barrer Para dejar Un poquito Más Liso Aquí Dejamos Todas Las matitas De De guineo Que se pudran Y le sirvan De abono Al palito De coco Así es Que Esto Sería Miren Los cultivos Que hay Aquí Donde Vivimos Nosotros Allá Está Cati Allá Está La moto También Allá Hasta El horno Aquí Donde Hacemos Pan Aquí En El Horno Así Es Que Miren Esta Ha sido Ah Y quieren Sepa De De Guineo Manzano Ahí En el Canal Tengo Unos Videos También De Como Son Los Racimotes Lo que pasa Que ya Estaba Haciéndose Muy Ancho Allí Y Las Grandes Matas Para Allá Para Allá Y Entonces Bien Bien Feo Es Una Regadera Así es Que Cati Lo Vamos A Hasta Aquí Cati Para Que Vean Donde Vivimos Nosotros La fruta Que Podemos Recolectar En Temporada Ahorita Está La Temporada De Anonas Pero Primero Dios Después Vamos A Comer Papaya Vamos A Comer Cocos Mango Allá Después Les voy a enseñar Si son Ayotas O Pipianes Aquellos Que Le Grabe Es Un Parito Papaya Queriendo Sobrevivir También Pero Este Si No No Creo Que Nazca O Crezca Ahí Arrancarlo Se Va Arrancar Con Todo Y La Raíz Así Es Que Lo A Conte En Desde Tod Est Est O O Gracias por ver el video.